Con 60 pies de cueca y 5.000 choripanes para regalar, a lo grande celebró Quillón sus 124 años. Hasta la Plaza de Armas llegaron más de 2.000 asistentes para disfrutar del aniversario de la comuna. Los cuatro buenas iniciativas que está haciendo Quillón. Primera vez que lo hace así tan grande yo creo, pero bien en realidad, bien. Y obviamente los más aplaudidos fueron los choripanes. Nadie quedó indiferente a ellos. Fueron miles los que se regalaron y al parecer con un sabor inigualable. Muy bonito, muy bonito para todo Quillón porque es una época bonita en diciembre y celebrarlo con los hijos y la muna y que se le ocurre esto tan bonito. Todos disfrutaron del gran aniversario de Quillón y piden que esta celebración continúe los próximos años. Están buenos, muy buenos. Ojalá que siga así el alcalde, que siga haciendo más actividades para toda la gente de Quillón y no solamente la gente de Quillón, sino que para la gente de afuera igual. Distintos conjuntos folclóricos de la zona animaron la fiesta en Quillón, donde los más valientes bailaron 60 cuecas. Claramente los 124 años de la comuna serán difícil de olvidar. Gracias. Gracias. La boca, la boca tuya.